Y esto es la fama en un minuto. Kate del Castillo dice que el Chapo Guzmán está enamorado de ella. Chécalo aquí. Kate del Castillo comparte imagen de cómo se prepara para entrevista con Diane Sawyer. Alejandra Guzmán le regala una camioneta a su hija Frida Sofía por sus 24 años. Gabriel Soto olvida lo pasado con Marjorie de Sousa y ya se encuentra en Perú filmando la película La peor de mis bodas. Sherlyn posteó algunos tweets respecto a las declaraciones de su ex esposo. De verdad que hay historias que son menos creíbles que las películas de terror. ¿A qué se referirá? Balconean con video a Sabrina que se niega a pagar. Ya deberías de pagar. Mejor lugar de ponerte así cabrón, deberías de pagar. Deberías de pagar cabrón. A ver si es cierto. Sabrina, ¿quieres decir algo? Me va por eso a la tuveja para que pague cabrón. Sabrina. ¿Ya ven cómo es una deudora? Aquí está la demanda. Aquí está la demanda, miren. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.